El gran incendio de Londres del 2 de septiembre de 1966 acabó con la vida de numerosas víctimas y devastó cuatro quintas partes de la ciudad. Duró alrededor de cuatro días, pero al ser una ciudad que usaba fuego para obtener calor y luz, el entonces alcalde Thomas Bloodworth no se preocupó al ver las grandes llamas. El incendio destruyó 13.200 casas, 87 iglesias y dejó sin hogar a 80.000 personas. Es considerado uno de los incendios más catastróficos de todos los tiempos. Se dice que la causa del siniestro fue el descuido de un panadero y es la historia oficial, pero Robert Hubert confesó ser un enviado del Papa de Roma con la misión de incendiar Westminster. Lo único positivo fue que dicha catástrofe erradicó la epidemia de la peste bubónica que cobró la vida de 68.000 personas desde su inicio en 1665. Gracias. 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 Gracias.